Felipe Sánchez nos trae una aplicación de lujo, Felipe. Chiquillos, en la pitanza que recién sufrió Jaime Coloma, Eduardo se comprometió a que le debía un asado, ¿cierto? Bien. Bueno, y Eduardo te voy a pasar un dato, porque han visto que nosotros somos buenos para salir a comer, para crear asados, para... De repente, ¿sabes qué? Yo pago y después me transfiero... ¡Oh! ¡Cacho! Andar corrando, es un cacho. Entonces, yo les traigo una aplicación que se llama Kipu. La conozco, buena. ¿Usted la conoce, maestro? Sí, señor. Buenísimo, después no me va a ayudar con datos. Pero la gran gracia es chilena. Y la gran gracia es que te ayuda a cobrar, a llevar tus finanzas y, en el fondo, a tener todo limpio, todo claro, las cuentas personales. Todas las deudas, esta aplicación se preocupa automáticamente de recordarte a ti, May, a ti, Salfa, a ti, Cámara, Pila. O sea, hincha por ti. Hincha por ti. Hincha, 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 hincha. No hay nada peor que estar recordándote a los áticos. ¿Cómo opera? ¿Cómo opera? Es muy simple. Ustedes ingresan, bueno, pueden descargar esta aplicación o usarlo en la versión de escritorio. Se registran. Ya. Y ahí vamos a ir viendo un apoyo. Y lo primero que hay que hacer es elegir uno de los dos panales. Hay uno que, bueno, ahí está el registro, se puede elegir por Facebook o por Google, eso automatiza el registro, o con los datos normales, el nombre, el correo y la contraseña. Uno ha registrado, te llega un mail donde tienes que confirmar tu cuenta, al igual que todas las páginas que son bien seguras. Y ahí en el panel, a la izquierda, ven que hay dos paneles, o el de yo cobro y yo pago. Ya, ahí elegimos específicamente el de yo cobro, porque el de yo pago, yo creo que queremos evitarlo. Yo trato de abandonarlo. Pero el yo cobro, en el fondo, es bastante fácil. Yo creo un evento, por ejemplo, comida de fin de año, así somos. Bien. Ingreso los mails de todos ustedes. Ya. ¿Cómo que genera un chat? Claro, como genera un chat interno dentro de la aplicación. Ya. Y acá hay algo importante. Yo vinculo mi cuenta bancaria. Es totalmente seguro. Aquí las más grandes empresas de Chile ya lo están usando. Ya. Incluso empresas en el extranjero. Entonces, está todo validado con las más altas estándares de seguridad. Bien. Vinculo la cuenta y la aplicación, bueno, por ejemplo, yo puedo mandar dentro del chat la foto de la boleta. Ya. Y decir, chiquillos, transfírenme lo que cada uno corresponde y me lo van mandando. Ahora, si pasa un tiempito, ponle tú, no sé, tres días, me salta una notificación, me llega un mail y me dice, Felipe, sálfate, el maestro aún no te paga. ¿Cómo? Malísimo. Un clásico. Imposible. Le transfiero el tiro porque... Cagó la aplicación. La aplicación cagó. Está mala. Es una porquería el maestro. El maestro no sabe eso. Está mal. Y la gran gracia es que también puedo mandar mensajes personalizados. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si la Maze alfa ya me pagaron y solo la Pili falta? Por supuesto. No quiero molestar a todo el grupo, a pesar de estar en un mismo chat, como ha dicho el maestro. Que pague de otra manera. Entonces, mando un mensaje personalizado diciéndole, oye, Pili, apúrate. Pero también hay como templates, es decir, como mensajes predeterminados. Templates. Templates, maestro. Obvio. Mensajes predeterminados y así le recuerda la Pili que me tiene que pagar. Ahora, lo importante es que en el momento en que la Pili me paga, me llega un comprobante de la transferencia electrónica firmado. O sea, es válido. Un comprobante, bueno. ¿Y la Pili es del grupo? O sea, ¿cómo que se elimina o no? La puedo eliminar del grupo, pero la gracia es que se va cerrando el evento. Por ejemplo, si las cinco personas me pagan, se cierra el evento y después tengo que ir a otro. Bueno. Si no les queda muy claro, hagamos un ejercicio. Perfecto. Me gusta. Vamos, veamos este video. Por una parte, Kipu le ofrece al pagador una solución gratuita para automatizar transferencias, haciendo el pago más rápido, sencillo y seguro para él, aunque si lo prefiere, también puede pagar usando una transferencia normal. A su vez, le permite al cobrador contar con un sistema que revisa en forma automática las transferencias recibidas y que genera automáticamente comprobantes de pago y puede cambiar el estado de los pedidos. A ver, chiquillos, quiero que me miren a los ojos y se pongan una mano al corazón. Háganlo. ¿Quién de ustedes se considera, de verdad, malo para pagar? El típico cacho que ya hay dos meses. Yo soy muy bueno, yo sufro, de verdad que a mí me molesta mucho, es de ver plata. Entonces, yo estoy al otro día y si son 200 pesos, 200 pesos, toma, pero no, no, no. Acá el director está diciendo, Nicolás está diciendo que todavía le dé plata. Pero fue de ayer, entonces como se da en el auto, se lo pago ahora. No, 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 yo odio de ver plata, odio, odio. A mí, a mí, no solo de ver plata, sino que odio cobrar la plata que le damos y acordamos. Eso es lo peor. Meig, dígalo, dígalo. Es el momento, para que todo Chile sepa la clase de compañeros que somos. Yo no, porque te pagué el... La Meig hizo un asado, puso la plata, dijo, yo lo pongo y se la cagaron. ¡No, ma! En este equipo se la cagaron. Pasó cuatro meses y nadie le pagó la cuota. Meig, ¿cuánto perdiste? Yo le pregunté la cuota y nunca me la di. ¡Oh, rencías dentro del equipo, Eón! ¡No! Pilar, tú no me agaste ese asado. ¡Es que te callaste! ¿Y te lo tomaste todo? No importa. ¿Y la Meig te dijo? Nadie me lo tomé todo. ¿Y la Meig te dijo? Me mira, me lo tomé, estaba manejando. Pero le quise pagar, le quise pagar y la Meig me dijo no me ha dado el monto, ¿quieres que ir a 100 lucas? No, yo. Tú dijiste ya, ¿para qué lo voy a cobrar a la pila y si nadie más me pagó? No y... Cara a cara. No, o sea, por eso te digo, a mí me carga tanto de ver plata como cobrar. Porque también yo me voy siempre a mi hijo. A los amigos, por ejemplo, no se les presta plata. Porque tú le prestas plata a un amigo y puedes perder el amigo. Como los libros. Tienes que decir, o pierdes el amigo o pierdes la plata. ¿Cachai? Yo me regalé el regalo cumpleaños así que no me pongas ahí. Y me carga. Pero, por ejemplo, ahora tenemos una fiesta de fin de año donde vamos con Tuti y esta aplicación me viene como anillo al dedo porque así no tengo que cobrarle. Pero me queda una duda, Felipe. ¿Qué significa acoplar tu cuenta, digamos? Poner tu cuenta acá. Claro, ¿cómo te pones en línea con el tema? Claro, ¿es solo el número de cuenta o tengo que poner clave y todo? No, no, no. No te llegan los depósitos. Es que tienes que poner el número de cuenta y la contraseña. Esto está dentro de un formato del banco. Es como cuando uno paga con Transbank, por ejemplo. Claro, que te manda una página externa. Entonces, o con Paypal. O cuando pagáis la cuenta Chilictra, la luz. Claro. Todo lo mismo. Tal cual. Entonces, está anexada y tiene varias ventajas. Eso que, en el fondo, como puede leer tu cuenta, pero no puede hacer ninguna transacción. Solo ver. Después te puede mandar las notificaciones. Por ejemplo, ahora vamos a ver un par de ventajas que tiene. Me gusta. La primera y la más importante es, puedes ver quiénes no han pagado. Ojo acá, la cartola del banco, la típica, solo muestra las que sí lo han hecho. Entonces, aquí hay una ventaja. Después, puedes mandar recordatorios a los que no han pagado, como Salfate Paga. Está bueno. La búsqueda de pagos es muy fácil. Es como Google Search. Tú entras, dices, pago Salfate o pago de cierto vento y te lo encuentras. Puedes agregar fotos y descripciones a las solicitudes de pago. Es decir, para no poner tantos detalles y cada uno me dé tantas lucas, mandáis la foto de la boleta y listo. Y además, puedes importar un archivo Excel a un listado de personas a quienes quieres cobrar. Entonces, puedes hacer una planilla y ahí a cada uno le queda muy claro cuánto tienen que transferir. No hay límite de monto, por ejemplo, dicen, vamos a, no sé, hacer un viaje de estudio. Son 45 hueones y es hasta plata, se te va a contar 10 millones de pesos. ¿No hay problema? Hay ciertas limitantes porque, en el fondo, esto también funciona para empresas. Ojo, de hecho, hay muchas, muchas empresas grandes que lo están usando y uno puede elegir el uso comercial o no comercial. Entonces, hay ciertas restricciones de montos, de cantidad de transacciones diarias, que ahí uno tiene que elegir la versión pagada si es que quiere hacer la versión pro, pero de verdad, esto funciona, está hiper comprobado y así sirve para que Eduardo me pague el asado que aún me debe. No te preocupes, Felipe Sánchez. Ahora, hablando de plata, ojo con lo que gastamos los chilenos para Navidad.